Este fin de semana, 5 pugilistas de la Verde Antequera viajarán al cerro hermoso Villa de Tututepec, Oaxaca donde se medirán contra los boxeadores de esa localidad en un combate de poder a poder En esta función de boxe, una de las batallas más importantes es la que protagonizará Eve González contra la Niña Maravilla, pues será una pelea donde las pugilistas demostrarán la técnica y el golpeo que adquirieron en estos meses de preparación El entrenador Ángel Barzalobre señaló que este tipo de viajes son de utilidad para que sus pupilos se foguen y cuando llegue el instante de llegar al profesionalismo, tengan una larga trayectoria sobre la lona De esta manera, los pugilistas que viajarán para estos combates serán Hugo Santos, Gabriel Cruz, Iván Ríos y Pedro Larroca Hernández Para MVM Deportes, Alan Pacheco